Solo tú puedes cambiar la tierra. Deja de esperar que los demás lo hagan. El cambio comienza en ti. Le preguntaremos lo que son 10 consejos para el cuidado del medio ambiente. Tenemos que tener en cuenta que el medio ambiente es responsabilidad de todos cuidarlo. El uso de bolsas de tela es muy importante ya que las podemos utilizar más de una vez. Así que esto ayuda a reducir la cantidad de desechos de bolsas plásticas. También el uso de bicicletas nos ayuda a la hora de transportarnos. Ya que si utilizamos las bicicletas reducimos la cantidad de gases de efecto invernadero que pueden dañar la capa de ozono. También tenemos que tener en cuenta reducir la cantidad de consumo de alimentos procesados. Y aumentar la cantidad de alimentos como frutas y verduras. También debemos implementar campañas para poder reciclar en nuestros hogares y así marcar una diferencia para todos. Mi nombre es Calea de Sanicampo y procederé a lo que es darle pequeños tips. Pequeñas cosas, pero que generan grandes cambios. Para contribuir con lo que es a la ayuda con el medio ambiente. Uno de ellos es utilizar el transporte público. Dado el hecho de que mientras menos personas con automotores transitan en las calles hay menos emisiones de gas. Otro punto muy importante también es lo que es evitar el uso de alimentos empacados o envueltos. Es recomendable utilizar o consumir alimentos que no son empacados naturales que se degradan con el tiempo y no aquellos que vienen en el envueltorio y tardan que 50 hasta 80 años en degradarse. Otro punto muy importante que contribuye a lo que es el medio ambiente es el ahorro energético. Mantener siempre apagadas nuestras luces del hogar, que no utilicemos cualquier tipo de otro electrodoméstico. Así también no abusar de materiales excesivos que contengan tóxicos o gases nocivos para la capa atmosférica, dado que esto la daña. Y otro punto muy importante el cual es ser ahorrativos con respecto al uso del agua, dado que este es un recurso muy limitado, que se puede tener en cierta cantidad pero no todo es consumible. Así que mantengamos siempre estos pequeños tips que generan grandes cambios. Con todos estos datos hemos reflexionado que la tierra es nuestro hogar y el deber de nosotros es cuidarla y no contaminarla. Gracias. Gracias.